que por ejemplo lo han con Diego Alonso, seguramente estarán buscando otros prospectos y también estará desde ya en la búsqueda de refuerzos. ¿Qué tanto puede llegar a distraer este tema que empiece ya a sonar tantas cosas? Bueno, eso es un tema donde a nosotros los jugadores no nos corresponde. Nosotros estamos pensando en, como ya les mencioné, en salir adelante, en sacar buenos resultados. Estamos muy conscientes de que no ha sido un buen torneo y queremos revertir eso, queremos hacer un buen cierre, sacar los máximos puntos posibles y salir de esta situación que es difícil para nosotros, para la institución y para el equipo. Buenos días, Iram, aquí en medio, Rodrigo Camacho para Multimedios Deportes. Para complementar un poco eso, recuerdo antes del clásico tapatío, nos decía el Pocho que él ya estaba harto de que se tuvieran que cambiar de técnico tan seguido, de este tipo de situaciones. Tú, desde que llegaste a Guadalajara, ya te tocó pasar con Cardoso, te tocó ir a Tomás, ahora el Profetena. Se habla de que pudiera haber otro técnico también para el inicio del otro torneo. ¿Crees que por ahí también la situación en la que se encuentra Chivas puede ser consecuencia de no darle seguimiento a un proyecto más allá de un año también? ¿Qué tal? Buenos días. Pues son, es a base de resultados. La verdad que, como tú lo mencionas, compañeros míos y ustedes mismos lo han dicho, que pueden seguir pasando técnicos, pero si nosotros los que somos responsables de estar en el campo de juego no hacemos bien las cosas, no sacamos resultados, pues se vienen esos cambios, que son para bien o para mal, no sé, no sé decirte, pero nosotros tenemos que ser los responsables de los actos de nosotros y hacer lo que nos piden y sacar buenos resultados. Hola, buenos días, Iram. Diego, a lo largo de tu carrera has tenido varios tipos de técnicos, de varios perfiles jóvenes experimentados. ¿Qué prefieres más, un experimentado por el momento que vive Chivas o alguien con menos experiencia que puede innovar más, tiene ideas más frescas, nuevos métodos de entrenamiento? ¿Qué tal? Pues todos trabajan diferente, todos tienen diferentes conocimientos y diferentes formas de jugar. Yo creo que ya es dependiendo del gusto del entrenador. Para mí lo más importante es que haya un buen grupo, que estemos unidos, que estemos conscientes de lo que estamos jugando y que estemos todos en la misma, con el mismo objetivo y con las mismas metas. Ya dependerá mucho de la formación, del estilo de juego, pero lo que sea para sumar y para mejorar, yo creo que es lo mejor para este equipo. ¿Qué tal, Iram? Buenos días. Jesús Bernal de ESPN. Justamente lo comentaba un poquito Rodrigo, en el tiempo que has estado por acá, ha sido un desfilar de entrenadores, cuatro los que te han tocado, sumando también a Beto Coyote. ¿Para el futbolista llega a ser cansado el tener tanto cambio en la dirección técnica, el tener una metodología distinta, un técnico diferente o una idea distinta a cada cierto periodo de tiempo? ¿Les cansa a ustedes también esta situación? Pues no que nos canse. Sí cuesta a veces un poco de trabajo en tomar la forma de juego, el estilo, si quiere salir jugando, si quiere jugar pelota directa. O sea, tal vez te estás acoplando a un esquema y te cambia, pero eso es como yo les comento, es porque no se dan las cosas, porque no se sacan más resultados. Por lapso se juega bien, pero siguen habiendo detalles que eso nos ha costado no ganar partidos. Y pues a eso voy, yo creo que por los resultados que no se dan, es por eso que ha habido diversos cambios en el área técnica. ¿Cómo estás? Señor, buenos días, José María Garrido, del portal de ESPN. Oye, hablabas sobre la llegada de Peláez y el conocimiento que tienes de él en selección. Obviamente tú, como muchos, o algunos otros, el caso, ayer decía Brizuela, está Oribe también, algunos otros ya lo conocen, en selección, en fórmula mundial, etcétera, en Brasil. ¿Qué tiene Ricardo Peláez que puede ayudarle a la institución en cuanto a su personalidad, su forma de trabajo? ¿Y si tú consideras que era el ideal, el que necesitaba Chivas para tratar de poner orden aquí en la institución? ¿Qué tal? Sí, pues es un, como ya lo dije, es una persona muy capaz, que tiene carácter, que siempre ha estado en el medio de fútbol. Él tendrá sus responsabilidades, como las tenemos nosotros, no cada quien en su puesto, y si viene, yo creo que tenemos que jalar por el mismo lado, tenemos que tener muy claro objetivo, él lo tiene muy claro, tuvo una pequeña charla con nosotros, que es salir adelante, sacar esto para el bien de la institución y para el bien de nosotros también, que el prestigio de nosotros también está en juego. ¿Es que era el idóneo, era la persona ideal? Pues para mí, como ya les comenté, una persona muy capaz, que siempre ha estado en el fútbol, y yo creo que sí, tiene muy buenos conocimientos, sin dejar de lado el trabajo que ha hecho Mariano, que también es una persona muy capaz, pero bueno, son decisiones que a nosotros no nos corresponden y por algo se toman. Hola, Irán, buenos días. Oye, en caso de que llegues a jugar allá en Ciudad Juárez, estarás llegando a 250 partidos en liga. ¿Qué representa para ti, para tu trayectoria? Pues es algo muy padre, la verdad que no tenía conocimiento que iban a hacer 250, pero lo leí en Twitter y es algo que me llena de orgullo, que siempre estás buscando más, más. He tenido altibajos, yo creo que como todos, me ha tocado pasar por momentos difíciles en mi carrera donde he tenido varias cirugías de rodilla, pero siempre con las ganas de salir adelante, de mejorar, de trabajar fuerte y lo seguiré haciendo. Buen día por esta la forma del programa de tiempo. Ustedes están concentrados en este cierre de torneo, buscando todavía una posibilidad de liguilla para Chivas, que todavía es muy complicado. Pero, por ejemplo, ¿ustedes cómo viven el tema de este cierre de torneo? Cuando ya se empieza a hablar de técnico, del proyecto de Ricardo, ¿qué tanto les puede afectar a ustedes el saber qué va a pasar con su futuro, si por ahí ya empieza también ese tema de la preocupación? Y si me permiten una segunda, si Chivas no logra ese pase a la liguilla, ¿qué tanto les puede afectar no más a ustedes, sino también al fútbol mexicano, el que Chivas otra vez no esté en una fase final de torneo? ¿Qué tal? Sí, sabemos que es difícil, todavía hay posibilidades de entrar. Como te comenté, queremos hacer un buen cierre de torneo donde buscar todos los puntos posibles y con eso escalar posiciones, buscando una posibilidad de estar ahí dentro. Y lo otro que mencionas, que si nos distrae, bueno, en lo personal te puede decir que no. Yo estoy muy concentrado en el trabajo que tenemos que hacer, en hacer un buen cierre de torneo. Concentrados en que sabemos que vienen partidos difíciles, pero como les comenté, hemos hecho buenos partidos donde por ciertos detalles hemos dejado de sumar, pero estamos muy conscientes de lo que se viene y queremos luchar para estar ahí. Irán, ¿qué tal? Buenos días, saludo a la hora de Clare Sports. Dos preguntas, Irán. La primera, ¿cómo ves el cierre de torneo de Chivas? Me refiero a los rivales que están en turno. Y la segunda, el tema de la Copa MX, finalmente es un torneo que, a diferencia de lo que es la Liga, ustedes están en zona de clasificación, están prácticamente en el otro lado. ¿Qué tan importante va a ser la Copa? En otras ocasiones ha sido, algunos dicen, el tanque exígeno de Chivas, en donde incluso llegan a finales o han campeonado, y ha significado quizás un atenuante en lo que ha significado una mala Liga. Para mí la Copa es importante, como la Liga es un torneo que todos quieren ganar, sea una Copa, sea la Liga, es algo que se puede ganar y es importante, es importante para la institución, para nosotros. Sí, lo comenté hace un momento. Sabemos que son rivales complicados, que nos toca otra vez jugar de visita, que es una cancha complicada, pero estamos muy conscientes y muy mentalizados en ir a sacar los tres puntos. Hiram, ¿en qué momento se sienten del torneo? Es decir, ¿se sienten eliminados? ¿Se sienten que hay que sacar puntos para el tema del porcentaje? ¿O ustedes todavía ven una posibilidad de calificar? No, eliminados no. Te diría que estamos pensando en Liguilla todavía, hay posibilidades, numéricamente todavía se puede meter ahí, sacando resultados, sacando tres puntos, ir escalando posiciones, y si está ahí la oportunidad es ir a buscarla, no dejar nada ahí. ¿Qué te ha parecido Ciudad Juárez en el torneo? ¿Mande? ¿Qué te ha parecido Bravos en el torneo? Es un equipo que se defiende bien, empiezan muy ordenados, tienen buena salida, arriba tienen jugadores también importantes, yo creo que tenemos que estar muy concentrados, jugar con la intensidad que se han mostrado en los últimos partidos, y bueno, ganar. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Hernández de W Deportes, Chivas no gana de visitante desde aquel gol de Ronaldo Cisneros al Cruz Azul, ha pasado ya 14 partidos, ¿por qué le cuesta tanto a Chivas ganar de visitante la primera, si me permites, y una segunda? Cuando te invitaron a venir a formar parte de Chivas, supongo que imaginabas liguillas, campeonatos, partidos grandes, ¿qué ha pasado para ti que no has logrado, no solo tú, sino en lo grupal, la liguilla? Sí, bueno, desde que venía ya sabía yo que tenía dos, tres torneos Chivas que no calificaba, yo quería ayudar para, te hablo del torneo pasado, para estar ahí dentro de liguilla, y no, empezamos muy bien el torneo, y en mitad del torneo nos costó un poco, y fuimos bajando posiciones, pero todos tenemos esa mentalidad de querer estar ahí, te digo, no nada más por el prestigio de la institución, el prestigio de nosotros también está ahí en juego, y tenemos muchas ganas, muchas ganas de estar ahí, este torneo me ha tocado poca participación, debido a la cirugía que tuve, pero bueno, yo creo que todos vamos por lo mismo, es querer mejorar, que ya no ocurran los detalles, que son detalles muy pequeños, que nos han costado los resultados, y por eso no estamos dentro de los primeros lugares. ¿De la visita? Sí, este, de la visita, como tú lo mencionas, ya son, son, pues varias fechas, ¿no?, que no, no se suma de visita, y, y, y analizando los partidos, a veces se juega mejor, pero por una u otra cosa, o no se concreta adelante, nos llegan un par de veces, y nos meten gol, ¿no? Como te digo, hemos tenido muchos detalles, que esos, esos detalles son los que nos han costado muchos, muchos resultados. De este lado, Irán, buenos días, Ricardo Sotelo de Canal 10, ¿alguna vez dijo Jesús Molina, que llegó como refuerzo, igual que tú, de experiencia, que era complicado vivir, la situación fuera de las canchas, que inclusive no se disfrutaba, era un restaurante con la familia, en tu caso, también ha sido difícil sobrellevar esta situación, una muy crítica, el descenso, ¿no?, que no se califica, ¿ha habido alguna experiencia por ahí, con algún aficionado, en redes sociales, que, que también, sea difícil de manejar? Pues es, es comprendible, que la afición esté molesta, la gente, que siempre ha estado apoyando a Chivas, y lo sigue haciendo, es difícil, porque a veces te preguntan, que por qué no ganamos, o por qué no sean los resultados, y es difícil explicar, porque uno siempre trabaja para eso, para, para, para ganar, para seguir mejorando, y, y por una u otra cosa, no, no sean los resultados, pero, sí, a veces es, es complicado, después de, de derrotas, en el asunto familiar, de, de salir o algo, pero, lo, lo manejas, lo sabes, lo sabes llevar, y, como te digo, es, es, es comprendible, que la gente, se exprese en redes sociales, cuando no, 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 persona, y, y, siempre tratamos de, de darle gusto, de ayudarnos gusto a nosotros, y a la familia, no, que siempre es importante, es estar bien, fuera de las canchas también. Iram, buen día, César Huerta, del Diario Vaz, con la llegada de Peláez, ya se habla mucho del técnico, no, de que si hay reuniones, y todo esto, pero también en la parte del plantel, puede haber cambios importantes, el futbolista, tu caso particular, puede sentirse alguno, seguro, de continuar acá, o saben que en esto nadie se salva, y que todos están en riesgo de salir. Yo creo que nadie está seguro, tenemos que seguir demostrando, es demostrar partido tras partido, que quieres estar ahí jugando, que quieres, que quieres seguir en esta institución, que quieres sacar adelante el equipo, y no, la verdad yo, en lo personal te puedo decir, yo no me siento seguro, sé que no se han hecho, el torneo pasado no se hizo un buen torneo, ahora este tampoco, tenemos posibilidad todavía de estar ahí, de pelear por una liguilla, que es muy difícil, sí es muy difícil, pero hay posibilidades, pero yo creo que nadie, nadie se puede sentir seguro, hay que, hay que tratar de, de sacar esto adelante, y al final, la decisión es, es de la directiva, quién se queda, quién se va, quién regresa, quién viene. ¿Estos cinco partidos que quedan, pueden salvar cabezas, o crees que el futuro de cada uno de ustedes, ya está definido? Yo creo que no está definido, pero no nada más, por estos partidos que quedan, yo creo que se hace un análisis completo, y no nada más ese torneo, de gente también, que tiene torneos anteriores, se hace un balance, y ellos ya decidirán, quién se puede quedar, y quién no. Oye, Iram, ¿cómo estás? Una rápida por acá. Oye, por todo, por todo lo que ha pasado, por los torneos, que tienen Chivas sin calificar, por las decisiones que ha estado tomando el Guadalajara, con la llegada de Ricardo, ahora que se busca un nuevo entrenador, hoy el jugador acepta la responsabilidad que tiene, por esta situación que viene arrastrando el Guadalajara, hoy ustedes aceptan la responsabilidad que tienen, por todo lo que ha venido pasando. Sí, lo mencioné hace un momento, que cada quien tiene sus responsabilidades, y cada quien tiene su culpa, nosotros somos los responsables, y los culpables de estar ahí, de no sacar buenos resultados, y siempre es la idea de ganar, obviamente, pero, pues no, a veces no se dan las cosas, y como tú lo mencionas, con la llegada de Ricardo, yo creo que, él gestiona hasta el próximo torneo, pero ya está cerca de nosotros, y yo creo que ya está a punto con Mariano, analizando, cómo va el torneo cada quien. Gracias a Iramier, gracias a todos, buenos días.